¡Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a otro jueves de terror! Bueno, otro y el último, porque como ya dijimos en el vídeo de ayer, a partir de la semana que viene jugaremos a Resident Evil 4 los lunes, así que pues vamos a ver cómo se tercia hoy el día. Como novedad, hoy no estamos con Leon, sino que estamos aquí con su acompañante, Ashley. Completamente desarmada, que no tenemos absolutamente nada. Así que ahora mismo vamos a intentar escapar de aquí y reunirnos con Leon, que por lo menos tiene pistolas y cosicas para defenderse. Vale, aquí tenemos hierba amarilla, pero bueno, de algunos servirán. Parece que ya no hay nada más. Vale, aquí tenemos a un señor encapuchado. Vamos a intentar que no nos vea, porque como nos coja somos piel. Vale, no nos ve, no nos ve, señor, no nos ve, señor. Sí, ya me ha visto, señor. No, 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 no. Vale, 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 vale. Coge, coge, coge. ¿Qué es eso? Coge, coge. ¿Yerba verde? Llamo a una pistola. Vale, vale. Vale. Bueno, eso también me sirve. Bien, bien. Bueno, ya sabemos cómo acabar con los señores, entonces. Vale, aquí tenemos una manivela. Vamos a usarla. Gira, gira, sube la mano pa' arriba. Abre la puerta. Vamos. Y dale a la manivela. ¡Aaah! ¡Date prisa que lo tienes detrás! Vale. Uf, justo a tiempo. Vale, aquí hay no una, sino dos manivelas y está lleno de gente. No, no, no. Vale, entonces vamos a cerrar esta para que no entre nadie más. Cerramos, cerramos. Aquí. Vale. Y ya nos olvidamos de ese de fuera. Vamos a usar una lámpara para iluminarle las ideas aquí al amigo. ¡Hala! Ahí lo llevas. Creo que ya no había más, me parece. ¡Date prisa por si acaso, Ashley! Las he visto más rápidas, aunque también más lentas. Vale, ahí lo tenemos. ¿Hay alguien más para aquí? Uy, sí, hay una ahí. ¿Dónde tengo otra lámpara de esas? Ah, ahí. Ahí hay una lámpara. No, no. Cuidado, señor. Cuidado. Vale. Aquí. ¡Hala! Vamos a esperar un poco que se acaben las llamas para salir. ¡Hala, sal! ¡Cuidado, no te quemes! Vale. ¿Cómo cogerlo? Vale. Nada, solo me queda ya activar esta y ya está. Y ya puedo salir de aquí. No ha sido tan difícil para no tener pistola. Vale. Perfecto. Pues seguimos recto por aquí. Cogemos la hierba roja. Aquí tengo una puerta que no está cerrada. Así que vamos a ver qué demonios es. Aquí tengo una espinela. Y parece que hay un diario de mayordomo. A ver, ¿qué se cuenta el mayordomo? Sabiendo que don Ramón Salazar no tiene familia, Lord Sadler debe de haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados para inducirlo a retirar el sello con el que su antecesor había logrado confinar a las plagas. El señor Salazar nunca haría algo semejante a menos que estuviese siendo hábilmente manipulado. Tendría que haberme percatado antes de los retorcidos planes de Sadler. De los retorcidos planes de Sadler. En parte, soy responsable de lo ocurrido. Hombre, salió bastante la olla al tío, ¿eh? No tengo idea de lo que puede estar planeando el Lord, pero está claro que está utilizando al señor Salazar. Lamentablemente ahora ya es tarde. El señor Salazar ha introducido la plaga en su cuerpo. Ah, eso explica su... chaladuría. No hay vuelta atrás una vez la plaga alcanza su estado del tonel huésped. El perásito no muere a menos que el portador fallezca. No hay cura. Quizás el señor Salazar siempre fue consciente del plan del Lord, pero es difícil de decir. Sea como fuere, ya no puedo hacer nada para remediarlo. He servido a la familia Salazar durante generaciones. Estoy dispuesto a continuar mi servicio hasta el final. Pues... habrás acabado bonito tú. Vale, aquí tenemos algo. No tengo una corriente de aquí que viene de abajo. Quizás haya un pasadizo secreto. Tiene pinta. Y aquí hay una palanquita. ¿Qué? Un momento, tiene un orificio redondo. Vale, necesito encontrar un objeto para activarlo. Uy, vale, es de pistola. Lástima que no tenga pistola. Bien, pues vamos a ir por el otro pasillo que había a ver si encontramos ese objeto redondo. Por aquí. Vale, y seguimos de zona ya. Y aquí está, como muy oscuro, aunque tengo aquí una hierba verde. De momento no me ha hecho falta usarla, pero quién sabe. Pasamos por aquí. Sí, puse el interruptor. Oh, está bien. Aquí tenemos algo. Una tabla de piedra. No sé para qué me puede servir, pero está bien tenerlo. Uy. Ah, aquí está el botón. Sí, puse el interruptor. Se ha abierto esa puerta. Y... Y... Ajá, ajá, ajá. Aquí hay algo. Empuja, empuja, empuja. Aquí tengo otro botoncito. Ahí estamos. Está todo abierto. Eh, eh. ¿A qué ha venido eso? Bueno, es igual. ¿Y aquí dónde me lleva? Vale, me lleva exactamente por donde he venido. Bien, pues vamos a por la puerta que se ha abierto. Ah, lástima que se me ha cerrado esto en la cara. Pero puedo dar la vuelta por atrás. Bien, bien, bien. Por aquí, por aquí, aquí y aquí. No ha sido difícil. Lágrima de Indigo. Lo que vendría bien sería una granada incendiaria o algo así. Bueno, pesetas, bien. No me voy a quejar de que me den dinero. Uy, qué oscuro está esto. Qué oscuro. Vale. Aquí tengo una espinela. Joder, voy a hacerme millonaria. Estoy esperando a que en cualquier momento me salga algún tipo de bicho o algo parecido. No veo un pimiento. Vale, aquí tenemos algo. Parece que las piezas forman una especie de símbolo, pero no estoy seguro. Tiene pinta. Ah, es uno de estos puzzles. Ay, nunca me han gustado estos puzzles. Pero bueno, a ver si lo puedo hacer rápido. Vale, la corona tiene que ir arriba porque es una corona, ¿no? Todos los escudos de toda la vida llevan esa corona. Vamos. Me parece que ya lo tengo. Falta una pieza. Eh, yo lo tengo. Yo tengo la pieza. Perfecto. Y se abrió la puerta. No sé hacia dónde, pero bueno, es una puerta. Hacia la profunda oscuridad. No veo nada. ¿Y aquí hay algo? Y aquí está el objeto redondo que necesitaba. El escudo de los Salazar. Uy. ¿Y algo más? Genial. Se me ha cerrado la puerta. Oh. Ya tengo dos de las tres figuras que me hacen falta para abrir la puerta. Para salir del castillo. Oigo algo. Moverse. Acerca. ¡Eh! Creo que es eso. ¡Ah! ¡Hola! Joder. Me ha dejado... Hecho... Auténtica papilla. Bueno, menos que tenía hierba sin conocimiento. Voy a tener que tener mucho cuidado con... Las armaduras. Que por lo visto han cobrado vida. Así que vamos a irnos rápido de aquí. Muy rápido. ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Esquiva! ¡Uf! Un poco me ha faltado. Qué tensión cuando me sale de apretar los botoncitos. Mira, aquí voy a tener que volver a esquivar. Ahora, ya está. Una otra cosa. Bien. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Y... ¡Esquiva! Joder. Mira, tengo que volver... Al principio. Que a ver si recuerdo por donde era. Por aquí. ¿Por aquí era? Sí. Justo aquí. Vale, pues ya lo tengo. Solo tengo que insertar el objeto redondo. Aquí. Ahí estamos. ¡Dalo! ¡El escudo de los Salazar! Bueno, pues gira el chisme. Supongo que me llevará hacia abajo. Ah, vale. No. Simplemente se abre la puerta. Bueno, en cualquier caso... Hemos conseguido salir. Vale. Y aquí hay más dinero. 1500. Y... 1800. No está mal. De acuerdo. Espero que el león no esté muy lejos. Estoy cansado de no tener pistola. Las abierto. ¡Leon! ¡Sí! Ahí está, joder. Maravilloso. Venga, va. Vamos para allá. Me parece que con esto se ha acabado el capítulo de Ashley. ¿Guardar? No. Vamos a seguir para adelante. Recibes objetos. Qué bien, qué bien, qué bien. Tengo objetos. Lástima que lo que no tenga sea espacio ahora mismo. Pero bien. Vamos a usar el poco espacio que me queda. Necesito ahorrar para comprarme un maletín grande. O sea, es prioridad absoluta ahora mismo. Vale. ¡Hombre, Hannigan! Ya hacía tiempo que no te oía. Ah, no. No es Hannigan. Es Salazar. El señor más bajito. De todos los castillos castellanos. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú eres nada solo un extra en mi script. Así que no seas demasiado llevado. Tu escena más grande está terminada. Nunca me recuerdo ser parte de tu script. Bueno, entonces. ¿Por qué no me muestras como un script de escopeta de primera clase? Para ver tus relaciones. Vale. Vamos a equiparnos la pistoleta. Que tengo muchas balas. Y hay que usarlas. Jarrón. Vale. Jarrón. Vale. ¿Y ahora hacia dónde tengo que ir? A todo esto. Uf, 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 uf. Sí que está lejos esto. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, sí. Tengo que ir por aquí. Pero voy a dar más vueltas que un tío vivo. Por el castillo este. Es que es enorme. Uy, 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 uy. Qué mala pinta tiene esto. Ah, aquí brilla algo. Me haría falta algún héroe para venderle toda la mierda que llevo encima. Es la verdad. Pero bueno. A ver, la cosa. Es que esto lleva a algún sitio. Parece. Esto no tiene salida. Sí que me imagino que será para conseguir algún tipo de objeto. Vamos a intentar ir. Espere aquí. Uf, no sé si es buena idea que espere aquí, eh. Espero pensar en perderse. A ver que nos encontramos. ¿Pero qué demonios es eso? Ahí está lo que tengo que conseguir. Imagino que será la pieza que me falta para abrir el castillo. Y tiene una pinta horrible esto. Maravilloso. ¡Fuego! Vale. Si mato al que lo controla. No podrá tirarme fuego. Es sencillo. Solo tengo que apuntar bien. Que eso es difícil con esta pistola. A ver si con el rifle. Sé que el rifle no voy demasiado sobrado de balas, digamos. ¡Hala! Ahí te quedas. Voy a tener que ir cambiando constantemente con la pistola y el rifle. Pero bien. Sí, dame cositas. Venga, va. ¿Qué es esto? Dinerito, dinerito. 5.000 pesetas. Al próximo whisky invito yo. Vale, saltar ahora. Salta. ¡Ahora salta! Eh, eh, eh. Calvito, te quedas en el suelo, eh. Podría usar la escopeta ya mucho más rápido. Pero es que tengo un montón de balas de pistola que si no las uso me van a estar ocupando espacio inútilmente. Así que... Hasta que se acaben las balas. Venga. ¿Qué es eso? ¡Qué azcazo! Corrante de los iluminados. Pues qué corrante más feo. ¡Más dragones! No pasa nada si lo tengo a tiro. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola, hola, hola, hola! No, tengo a tiro, no. Ah, genial, que me vienen por atrás, además. ¡Bien! ¡Bien! Ha sido pura potra, la verdad. No estaba ni apuntando. Pero bien, me sirve. Desde luego. Aquí sube la escalera. Vale. Ahí están. No, no, no. Le hace prisa, león. Le hace prisa. Le hace prisa. Le hace prisa. Ahí estamos. Vale, es que esta pistolita va bastante bien. Y lo tengo. Figura de león. ¡Qué casualidad! Pues nada, vamos a irnos de aquí. No ha sido tan complicado. Espero que no se líe en la vuelta o algo así. Soltamos. Y ahora. Venga. Salta. He cogido eso. Pues salgamos aquí. Bien, Ashley está ahí. Sana y salva. Yo ya no me fío de ella ni un pelo, de verdad. Pues sigamos por aquí. Y vamos a usar esto para volver al principio del castillo y usar las tres piezas de la serpiente de león y de la cabra para abrir la dichosa puerta de una vez por todas y escapar del castillo. Que ya lo llevamos. Vale. Aquí están los jarrancicos. A ver qué hay. Cactuchos de escopeta. Espinela. La he abierto. Lo que no sé es dónde demonios habré salido. Justo. Aquí no está el buenero por aquí. Me vendría bien venderle cosas. No, no estaba. Pues nada. Sigamos recto. Bonita decoración. Sí, preciosa. Bien. Tenemos la cabra. Bueno. Bien. Pues tenemos el león. León. Tranquilo, león. Que falta la serpiente. Que está justo aquí. Y tiramos tieso. Vaya. Otro carril de esos. Lo que sí que no sé es dónde demonios nos va a llevar este. Parece divertido de subir, eh. Aquí estamos. Más jarrones. Tengo que tener el maletín llenísimo. Pero... Eso que he ido gastando balas de pistola. Mmm... Vamos a hacer un vistazo al mapa. Que esta zona es nueva. Vale. Por ahí no puedo ir. Porque está cerrado. Pero voy a ver si aunque sea ahí... Hay algo. Interesante que coger. Vale, sí. Esto tiene pinta del típico puzzle de empujar. Esto para que haya peso. Así que vamos a poner este aquí. Este lo ponemos aquí también. Bien. Y ahora es sencillo que Ashley se quede aquí. Ashley. Sí. Quédate aquí. Y yo me pongo aquí. Ya está. Esto ha sido fácil. Follow me, Ashley. Madre mía. No estoy tan de acuerdo. Vamos a ver si puedes sobrevivir esta vez. ¿Qué vas a hacer? ¡Eh, eh, eh, eh! No. Siempre he odiado estas trampas. Valdita rata. Vale. Pasa nada. Esto funciona... Con estas bombillitas aquí. Así que... Solo tengo que romperlas. Y... ¡Ya está! ¡Je! Por favor. Uy, aquí tengo algo. Balas de pistola. Y vámonos de aquí. Como engancha el ranacuajo ese, lo hago trizas. ¿Qué ganitas le tengo? ¡No! ¡No, no, 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 no! Otra vez no. ¡Hola! ¿Qué? ¡Mato! ¡Pero estáis enfermos! Pasa nada. No será mi turno. Uno. Dos. Ashley, corre. Y por si acaso vamos a alejarnos un poco de aquí. Porque tiene pinta de que van a embestir la puerta fuerte. Uy, aquí ya. Vale, el rifle. El rifle. Y aquí... Tengo... Más cosicas. Munición para TMP. Munición de pistola. Cáliz de la reina. Esto va a ser súper útil seguramente. Y si no, se lo puedo vender al buenero. Vale. ¿Y este hay que otra vez? Bueno. Pues salgamos de aquí. De acuerdo. Echarle un vistazo al mapa otra vez. Vale. Aquí a la derecha tengo... Un sitio... Para descansar, digamos. Entre comillas. Vamos a venderle... Un montón de cosas al buenero. ¡Welcome! Vale. Primero te vendo yo. Mira. El colgante. El brazalete. Aquí tengo un montón. Espinelas también tengo un montón. Y voy a comprarme el maletín súper grande. Esto sí. Y a ver si me ha sobrado algo de dinero para trucar algo. Me gustaría la... La capacidad de subirlo. No. No hay suficiente dinero. Bueno. Soy pobre cual rata ahora mismo. Pero me da igual. Bien amigos. Pues... Voy a guardar aquí. En esta máquina de escribir. Sobrescribe anda. Y me parece que vamos a dejar este último juego de terror aquí. Y... Recordad que el capítulo de la semana que viene se emitirá el lunes. De modo que amigos. Si os ha gustado el vídeo. No os podéis dejar un like. Y os podéis suscribir para mucho más. También recordad que tenemos página en Facebook. RetroStreamers. Y página en Twitter. ArrobaRetroStreamers. Donde ponemos cosicas sobre videojuegos. Sobre todo retro. Todos los días. Así que nos vemos la semana que viene amigos. Chao. Chao.